¿Quieres imaginar? ¿Quieres crear? ¿Quieres decorar? ¿Quieres diseñar? ¿Y hacer todo más fashion y divertido? Las últimas noticias presenta Fashion Kit, una entretenida colección de 12 kits para que todas juguemos a crear y diseñar ropa, collares, adornos, amuletos y mucho más. Cada Fashion Kit trae los materiales necesarios y un librito con ideas súper entrete. Colecciónalos desde el miércoles 11 todos los días con las últimas noticias más 1.990 pesos.